¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí? Real Los Sims, estamos en Los Fox y estamos justo donde lo dejamos. A Irene y Dana se han venido a trabajar. Tenemos aquí a los chiquitos que están, pues, bueno, ahí está durmiendo. Melanie está haciendo pipi. Dana se ha ido a trabajar, hecha un asco, como estáis viendo. Y como los chiquitos han quedado solos, acaba de llegar la canguro. Ahí está. Vale, como habíamos quitado el HeadlineFX on. Vale. Ahí te vas a la canguro. De acuerdo, entonces, ¿qué vamos a hacer en este episodio? En este episodio vamos a intentar... Bueno, primero voy a ver qué hace la canguro. Vamos a ver, lo suyo sería... Que atendieras a los perros, que atendieras a Melanie, que está haciendo pipi, que hicieras algo en tu vida, que tirases la basura, está bien. Que tiras la basura, está bastante bien. Vale, entonces, en este episodio vamos a intentar remodelar un poquito la casa. Vamos a intentar ampliarla y vamos a hacer una habitación para un mayordomo. ¿Por qué? Porque no puedo con la vida. De momento la habitación de los perretes la vamos a dejar estar. No tengo demasiada prisa con eso. De hecho, había pensado en hacer unas escaleras, quizá por detrás, quizá por algún sitio, no sé muy bien por dónde. Pero hacer unas escaleras donde pudiera ir a un sótano. Y en el sótano hacer lo que ya tenía previsto en un principio, que era la biblioteca, ¿vale? Este espacio nos lo habíamos reservado hace ya varios episodios, porque yo quería hacer una especie de biblioteca con sala de estudio y demás. Pero no, lo vamos a cambiar de otra manera. Lo que vamos a hacer es... Estoy pensando. Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando... Vale, quizá podríamos hacer lo siguiente. Cerramos por aquí. Y abrimos por aquí. ¿Vale? Esto... Le ponemos aquí una puerta. Y a su vez le ponemos unas escaleras. ¿Vale? Para que esto sea... Digamos... Le podemos poner aquí unas vallitas. Ahí, super nice y tal. Le podemos poner, de hecho, las vallas más simples que hayan. ¿Esto es negro? ¿En serio? Bueno, no lo sé. Pero vale. Me parece bien. Vale, le podemos poner esto así. Esto es la salida por detrás. De acuerdo. Y esto... Vamos a quitar esta puerta, porque es que tiene mucho cristal. Vale, vamos a ver. Le vamos a quitar esta puerta. Y vamos a poner otra... Otra... Esta, por ejemplo. Ok. Vale, aquí podemos hacer una habitación de... Yo creo que es super, super pequeñita. Porque realmente, ¿para qué queremos más, no? Entonces, a ver, modo construir. No, pero quiero mostrar todo, ¿vale? Y quiero contenido personalizado. Vale, tenemos aquí cositas para pets que lo iremos viendo. ¿Vale? Mirad esta casita, super mona. O sea, es que me parece... Me parece super chula. ¿Y esta qué? Esto es una cama para un perro. O sea... Y esto creo que también. Esta es la pequeñita. Y esta es la grande. O sea... Esto también son para perretes y tal. Esta es bastante chachi pistachi. Vale, vamos a ello. Esto. De acuerdo. Es para aquí debajo. Vale. Pero habrá que... Ajustarla, ponerla y toda la historia. Ya veremos cómo hacemos esto. Porque claro, esto lo estoy viendo yo super grande. Más grande. O sea, hay de 40 tamaños a lo mejor. Esta es pequeña. Esta es más pequeña. O sea, la nuestra sería esta, ¿vale? Esta de aquí. Esto son... Decoraciones, ¿vale? Esto no es una escalera funcional. Pero bueno, vamos por partes. Primero, lo que me interesa de todo... Es hacer la habitación del mayordomo. Vale, entonces vamos a poner comodidad. Va a ser minúscula. O sea, lo estoy viendo, ¿no? No puede cruzarse con otros objetos. Claro, porque aquí lo que se está cruzando es con esta puerta. Es que es muy pequeña, ¿eh? No es coña. No es coña, es muy pequeña. Vale, a ver. Cosa que se me ocurre así a priori. No sé esto, lo que vamos a perder y lo que no. Pues todos los tal. Vale, haciéndolo un poquito más ancho. Yo creo que ganamos ese espacio y no perdemos nada. Vamos a ver, bebé. BB.moveobjects on. Vale, yo creo que tirando esto para atrás ya no pierdo nada. Bueno, lo que pierdo es que se quedan ahí flipando pepinos. Pero las movemos. Y aquí no ha pasado nada. Vale. Ponemos el cristalito. Bueno, el cristalito, el suelo. A ver. De hecho, esta pared, si me apuráis... Bueno, lo voy a poner... Lo voy a poner... Ok. Y esta pared... Vamos a ver. Quizá incluso podamos hacerla... Así. Y así quitamos esta y esta. ¿Vale? O inclusive... Por fuera... La dejamos así. Vale, para que no quede... ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Amigo... Ya veo el problema. Fuera. Ok. La pared. Que el brillo fluya. Vale. Así la terraza como que no se nos... No se nos estropea demasiado. ¿Vale? De hecho, casi si me apuras... El problema va a ser esto. Que se va a ver por el otro lado. Creo que no. Esto es un problema, ¿eh? Porque se ve por fuera. Nada. Creo que voy a mi pesar. O ponemos ahí... Algo que lo tape en plan a saco. Podemos intentar buscar un color... Rosado que disimule. Otra cosa no se me ocurre. Y luego poner ahí encima... Algo, ¿sabéis? En plan... Que disimule... Pero muy a lo bestia. Muy a lo bestia. O incluso poner ahí... Un mueble... De estos esquineros. Vale. Vamos a ver si tenemos... Superficies... Quiero verlo todo. Claro. Superficies no sé exactamente... Si estará. Si estará. Que va. Esto es una mesa. Lo que pasa es que esto es diminuto. No tiene ningún sentido. Vale. Vale. Yo buscaba algo así. Pero claro. No esto exactamente. Vale. Estoy mirando así rápido. Pero no le veo yo el kit de la cuestión a esto. A ver. A lo mejor podemos... Yo que sé. Yo que sé. Oye. Estos estantes están guays. Están bastante... Están bastante pro. No, esto no lo puedo coger. Sabéis yo que sé. En un intento de... Que no. Vale. Pues no sé. Vamos a intentar disimularlo así. No tiene más misterio. A ver. Atraviso mucho ahí. Un poquito. Hay que fijarse mucho, ¿no? Vale. Aquí tenemos bastante más espacio. Que está bastante guay. No es que hiciera falta. Pero bueno. Ya que está. Pues lo tenemos. A ver. Luces. Aquí no hay luces. Vale. De hecho, aquí... Podemos cambiar un poquito... La distribución esta. Vale. Y esta... Ha tomado por saco. Cogemos... Otra como esta. Vale. No. Es que estoy intentando... Hacer que cuadre todo, ¿no? Entonces... Quizá podemos poner esto por aquí. Esto así. Es que no me gusta nada. O sea, no me gusta nada la portezuela esta. No me gusta nada. O sea, queda... Como el orto. Así como os lo digo. O sea, queda horrible. Queda fatal. Bueno. Y aquí tenemos una esquinita. Que a lo mejor incluso podemos... No. Porque de este lado... No vamos a aprovechar para nada una esquina así. Podemos poner a lo mejor ahí algún mueblecito. Alguna cosa. Vale. Volvamos a lo que estábamos volviendo. Vale. Y no se nota que este lo hemos hecho más ancho. No interfiere con nada el piso arriba. O sea, que está... Está bastante bien. Vale. Volvemos a los... Mueblecitos. Contenido personalizado. Vamos a poner una cama. Lo que pasa es que es una cama bastante infantilota. A lo mejor puedo poner comodidad. Y vemos las camas. A no ser que le ponga una cama de matrimonio. Pero me parece forzar mucho. Vale. Vamos a quitar contenido personalizado. Y le vamos a poner una cama normal y corriente. Vale. La más top que tengamos. Pero... De este rollito. Vamos a ver. Esto lo vamos a cambiar. Quiero... Ah... ¿Es esta? Es esta. Vale. No está mal. Está bien. Le podemos poner unas cortinas. Estas. A ver... Estas. O estas. Estas. Estas serían. Esto lo podemos mover un poquitín. Ok. Vale. A ver. Paredes. Unas paredes guays. Unas paredes guays. Lo que pasa es que no quiero que sean igual que el comedor de arriba. A ver. Porque a veces me desaparece aquí. No sé. Vale. Podemos poner un parque así. O sea. Una pared así. En plan... Me gusta toda. Yo creo. Vale. Y a ver. Suelos. Podemos poner un suelo viejo. La verdad es que me gustan un montón. Los suelos viejos. O sea. Que dan super guays. Me molan un puñado. Vale. De hecho. Aquí detrás. Quizá. Podemos ponerle también una ventana. ¿Qué está pasando? ¿Esta qué es? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Son diferentes o es que estoy flipando yo? What the fuck is this? A ver. Creo que son estas las mías. Las que estoy utilizando toda la vida. Pero ¿Por qué se queda así? No lo entiendo. Vale. A lo mejor es que podemos poner una normal. En ese hueco. Y ya está. Ha sido raro. Ha sido extraño. No. Ponemos una simple. Vale. Vamos a ver. Mostrar todo de nuevo. Y ahora sí. Contenido personalizado. Vamos a poner... Quería ponerle un sofá. Quería ponerle tal. Pero es que no tenemos sitio para tantas cositas. Entonces. Va a tener que ser todo así pequeñito. Esto no sé lo que es. Ah. Esto es una silla. Bueno. Una silla es como un sofá. Claro. Pero es que no sé si por ahí cabe. ¿Sabéis? A ver. También puedo hacer aquí un poquito de impostor. Y aquí hacer a lo mejor la zona de las camitas. Y todo lo demás. La zona de... De los... De juegos y tal. No sé. Por ejemplo. Además ahí le podemos poner un aparador o algo así. Esto está como... Flipanding. Vale. Un poquito mejor. Vale. Pues yo que sé. A ver. Un mueble. Que podamos ponerle ahí. Esto está así. Eso está guay. A ver. Tendría que ser... Yo que sé. Un aparador. Esto igual es muy grandote. Esto está graciosa. Y no es muy grande. O sea. Y además se la puedo poner en la pared. Pero no la... No la pondría en la pared. Vaya. Le pondría un espejo arriba. Y abajo. ¿Esto qué es? Bolsas de comida de perros. Es que tengo tantas cosas. En serio. Tantas. Que ya no sé dónde tengo puesto el pie derecho. ¿Esto qué es? No sé. ¿Qué es esto? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Es así. Bueno. No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. Me estoy quejando de vicio. Está bastante bien. Vale. Le ponemos ahí una lamparita. Luego le quería poner también un espejo. Vamos a ver. También alguna otra decoración. Pero claro. Si le pongo... Bueno. Le podemos poner un espejito chiquitillo. ¿Sabéis? Lo típico de espejito de tocador o algo así. ¿Sabéis? Algo así. Vale. Esto podrían ser sus lociones de movida. Totalmente random todo esto. Tenéis que saberlo. Y le vamos a poner aquí una flor o un par de flores porque ella es muy tal. Digo ella como si ya supiera. Ok. La piedra esta. Si fuera más pequeña la pondría, ¿eh? Vale. Y ahora lo que viene siendo un espejo. Vale. Este. Este me gusta. Sí, señor. Vale. Le podemos poner algún cuadrito. Ah, mira. Este también estaba bastante bien. Tampoco es que tengamos mil, ¿eh? Qué graciosa, por favor. La planta esta. Ay, no le he puesto... Mesilla de noche. Vale, vamos a quitar... Vale, vamos a quitar... Ah, lo tenemos en mostrar todo. A ver. Superficies. Mesitas de café. Encimeras. Mesas auxiliares. Mesas auxiliares. A ver. No, esta es muy grande. Es que son grandotas, ¿eh? Son grandotas. Madre mía, el señor. Vale. Yo creo que vamos a tirar por esta. Una mesita aquí. Vale. Y otra mesita aquí. Que no está mal. Está bastante bien. Por otro lado, no está mal. No está mal. Vale. Y decoración cachivaches, yo creo. No. A ver. Básicamente lo que estoy buscando es... Un despertador. Algo de eso. Cosas para poner encima de las mesillas. Más que nada. Vale. Y si pongo todo. Absolutamente todo. Igual es mucho jaleo. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a filtrar... Por... Personalizado. Contenido personalizado. Y ya está. Muy grandote. Igual es un poco grandote. Este me había gustado. Vale. Se lo vamos a poner como en un lado. Este cuadro es que está muy guay. Es que me molaría ponerle dos cuadros. Uno a cada lado. Este tiene más colores. Es que no pega, no pega. Cuadros de cristal. No. Bueno, pues no lo sé. Ya veremos. Ya veremos porque ahora mismo no me pega nada. Esto está gracioso. Revistas. También es una opción. De hecho, podemos dejarlas por aquí. En plan... Tienen sus revistitas aquí. Super guachis. Está todo gracioso en realidad. Es que cuando hay tantos detalles... ¿Esto qué es? No tengo ni idea de qué es esto. ¡Stair Deco! Random. Random total. Vale. Estos son perretes. Una cesta. Para ponerle cositas y tal. Vale. Vamos a poner... Doh. Es que tengo demasiadas cosas. En serio, os lo digo. Demasiadas. Demasiadas, demasiadas. Esto mola bastante. En plan, puede dejar aquí sus... Sus piruleos. En plan de... Viene, se cambia. Esto me gusta. Viene, se cambia y deja ahí sus cositas. Ah, 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 ah. No está mal. Por dejarla, yo que sé. Vale, me sigue faltando algo ahí. Me sigue faltando algo ahí. No, ¿qué? ¿Por qué estoy buscando eso? Ha tomado por saco. Y un cuadrito y... Se acabó lo que se daba. Y ya tenemos habitación del servicio. O sea, yo creo que está bastante bien. No nos podemos quejar. Está bastante rigolina. Vamos a ver. Va, un cuadrito aquí. En todo el medio se acabó. Y ya está. Vale, habitación del servicio. Yo creo que está bastante, bastante bien. Nos faltaría una luz. Eso sí. Luces. Por favor, quiero la más sencilla. Ya sabéis cuál quiero. Vale, yo creo que como habitación del servicio ha quedado bastante bien. Para dormir y demás no necesita. Es que no necesita mucho más. Entonces, vamos a ver. Esta puerta... Va a estar bloqueada para todos. Vale, puerta cerrada con llave para todos menos el servicio de mayordomo. Vale, o sea... El servicio de mayordomo tiene que entrar por aquí. Y esto es lo mismo. Vamos a hacer... O sea... Cerrar puerta con llave para la unidad doméstica. Cerrar puerta para todos menos el servicio de mayordomo. O sea, digamos que es la habitación del mayordomo. Y que ahí no puede entrar nadie. Que no sea el mayordomo. Y punto pelota, ¿vale? O sea, que esta es la habitación para que entre por aquí en la historia de la cosa. Vale, vamos a continuar. Vamos a poner justo debajo. Vale, vamos a mostrar todo. Packs no. Contenido personalizado. Y vamos a poner lo de aquí. Esto. Vale, lo tenemos en varios colores. Entonces... A ver... En negro está bastante bien, pero igual es muy cantosa. En blanco... También está bien. Negros que es todo muy negro, entonces. Vamos a ver. No se puede. Estas escaleras... Si las pongo en un tono marroncito... Vale, a lo mejor... Vamos a ver... ¿Dónde estás? A lo mejor en un tono... Más... No tengo un tono muy marrón, ¿eh? Aquí por lo que veo... No son muy marrones. Oye, pues... Esta no está mal, ¿eh? No me había fijado. Esta es una madera que no me mola. Esta está bastante bien. Vamos a volver a la escalera negra. Vale, yo creo que esta está bastante, bastante bien. Vamos a ello. Más cositas. Teníamos también... Esto. Vale, la escalera nuestra es la 1. Vale, que creo que es para ponerlo justo detrás. Es en plan... A ver, si apartamos esto... Vale, es para ponerlo... No, esta es la 3. La 1. Vale, es como para ponerlo aquí detrás. Para darle fondo... A esto. Vale, y que no se vea... A ver... Es que, claro, necesito que se vea la pared, pero... Meh. Meh. Vale, a ver. 2, 1. 1 es la que interesa, es la primera. Vale, sería para que el fondo, como veis... Sea de otro color. Como si formara parte del... Pues nada, no te pongas. Como si formara parte del armario, vamos. Y no se ve... Sería la parte de atrás del armario. Y no se vería la pared. Pero bueno, yo creo que en blanco... En blanco tal cual estaría bien. Vamos a apartar esto y voy a intentar ponerla sola. No, por favor. La 1. Vale, yo creo que tendría que venir... Por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver si por ahí va bien. Nos hemos ido un pelín. A ver. Un pelín así, yo creo. Vale, así. Y... Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y esto es lo que yo buscaba, ¿vale? Este rollo. Es que me parece fenomenal. Me parece estupendo. Me gusta mucho. Vale, y ahora tenemos un montón de cositas por aquí. De cacharritos y tal. Para ponerle... En las estanterías. Vaya. Entonces, vamos a ver. Todo esto que hay aquí. Vale, son cositas para ponerle. De hecho, a ver. Es que es gracioso hasta decir basta. Vale, tengo como dos posiciones. Por ejemplo, esa sería una. Lo dejamos en clarito. Pajaretes. Esto no sé exactamente qué puedo meter ahí dentro. Caballitos. O sea, todo esto es para darle ahí una decoración estupendita. De hecho, estos... Vale, ahora sí que voy a quitar la pared porque me está dando embolías. Estos creo que son más pequeños. Luego tengo otros que son como más grandes. Mira, unas cerezas. Es que hay muchas cositas, ¿eh? Este es enorme. ¿Este dónde lo voy a poner? Vale, estos son más grandes. Estos son más pequeños. Estos son más grandes. O sea, es que... Tengo muchas cositas. Muchas cositas. ¡Oh! Qué relojazo, tío. ¡Cómo mola! Vale. Voy a decorar esto y ahora os lo enseño. Vale, pues ya lo tenemos. Os voy a enseñar cómo ha quedado. Rellenito de cositas súper, súper guay. Así que lo que vamos a hacer ahora es... Avanzar el tiempo rápidamente, ¿vale? Y vamos a hacer que vengan o Dana o Iron. Iron va a llegar antes. Uno de los dos. Para... La verdad es que esta habitación me ha quedado tan chachi. Pequeñita, pero muy acogedora. Yo creo que está bastante bien. Y hemos acertado tirando esto un poquito para allá. Total, creo que aquí podemos hacer bastante bien la historia. A ver... Vale. Funciona perfectamente, sin ningún problema. Está bastante guay. Me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho porque le da ese aire. Es que justo cuando lo he visto ha sido de... Era esto lo que estaba buscando. O sea, lo necesito. Era esto lo que estaba buscando. Maravilloso. Vamos a ver. La tablet esta siempre está en el suelo. Esta está en su sitio. Melay tiene mucha hambre. Pues para que está aquí la canguro. Digo yo, ¿no? Se baja. Tranquilamente. O sea... Tranquilamente. ¿Qué está haciendo algo la chica? Estaba mirando. De hecho, se acaba de bajar. No estoy segura de qué está sucediendo. Bueno, a ver. ¿Vas a hacer algo con tu vida? O sea, es que la canguro yo creo que hace cosas, pero no hace todo lo que debería. ¿Vale? No. No lo hace. Así que vamos a... Esperar que venga Iron. ¿Vale? Y vamos a contratar un mayordomo. Molaría que pudiéramos contratarla a ella. O sea, sería... Yo creo que sería lo suyo. ¿Vale? ¿Puedo contratarte a ti como mayordomo? Dar propina. Pedir a quedarse tal. Despachar. O sea, cuando Iron llegue la va a despachar lo primero. Y vamos a contratar a un mayordomo. Vamos a ver. Iron ha llegado. Está un poco reventado. Vamos a ver. Adiós. Ok. A ver, ¿a ti qué te pasa? O sea, está siempre sucia el hilo. ¡Hilo por Dios! Vale. Vamos a contratar un mayordomo. A ver... A ver, a ver, a ver, a ver. Pagar facturas es otra... Madre mía. Mirad la pasta. Y tenemos que pagar facturas. ¿Dos mil? Ah, ostras. Pensaba que me los habían restado a mí. O sea, casi me ha dado una embolia. Casi me ha dado una embolia. Vale. Con Dana, vamos a ver. ¿Qué trata servicio? Vale. Servicio de mayordomo. Así que ya tenemos la Academia de Mayordomos de Guiderbulti. Una persona excelente para el servicio de mayordomo para su residencia. Pues bueno, veremos en el próximo episodio quién es. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí. Por mi parte eso es todo. Espero que os haya gustado un poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo.